Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Caterina Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Caterina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes cómo es de que quedó una piñata que hice completamente decorada con este material Eva Foam, Foami, en otros países corresponde, también le llaman. Y pues lo lindo de esta piñata, bueno, es decir, el porqué de, por qué lo hice así fue porque esta piñata la voy a mandar y quería una piñata tipo tambor decorada, pues las tipo tambor generalmente se decoran con papel crepé a los bordes, tiene como, es decir, queda al final como unas, como unas, como unos pliegues, unas bandas o faralas alrededor de la piñata, pero si yo la empacaba, esta piñata con el papel crepé se iba a arrugar todas, se iba a aplastar, ¿verdad? Esas faralas iban a quedar aplastadas, entonces dije, no es buena idea hacerlo con papel crepé, entonces dije, bueno, tengo que hacerlo con algo que no se deteriore con el viaje y que pues cuando la saquen quede exactamente igual. Y entonces pensé en Eva Foam, que es una excelente solución para ello y entonces hice esta piñata, que es la clásica piñata tipo tambor. Les voy a dejar abajo, hay muchos videos en YouTube de cómo hacer esta piñata, de hecho también yo tengo uno, si les interesa verlo, los voy a dejar abajo para que lo vean. Esta es redonda, pero ustedes pueden hacerlo con la silueta de cualquier tipo de figura, por ejemplo el perfil pueden hacer la silueta de Hello Kitty, el perfil de Scooby-Doo o cualquier cosa de un auto, bueno, cualquier cosa pueden hacerla con estas piñatas con la técnica tipo tambor y de hecho es mucho más fácil, pero tiene una que otra limitación porque hay ciertas figuras, bordes redondeados o figuras 3D que no se pueden hacer con este tipo de piñata, pero que bueno, si ustedes están comenzando a hacer piñatas, pues primero dominen bien esto y luego ya se pasan a, digamos, a trabajar con las tiras de cartón que es mi técnica con la cual yo puedo formar cualquier figura 3D y bueno, entonces ahí sí no hay limitación para las piñatas. Pero bueno, esta es así, me la pidieron, el tema de la fiesta es la jungla, selva, y bueno, entonces esta es la parte de la dedicatoria del nombre y esta es la parte de la jungla que la hice completamente con Fomi, los animales y esta vegetación y bueno, aquí digamos el trabajo mayor es cortar, simplemente hacer los cortecitos, los cortecitos estos de las hojas, de las figuras y luego ir armando como que fuera un rompecabezas, estoy sacando las tiritas que quedan de la silicona y luego pegar con la silicona y ya, y eso es todo. Entonces básicamente eso es todo. Los lados para no colocar también el papel crepe, lo que hice fue pintarlos y luego laquearlos para que tengan cierto brillo, si se fijan tiene brillo, y como les dije, la parte que no quería yo que se apriete cuando la pare la piñata en la caja que la voy a empacar así, pues por eso coloqué el evafoma a los bordes y si se fijan yo lo aplasto esto, y de hecho va a estar aplastado cuando la coloque en la caja para enviarla, pero cuando lo saquen pues simplemente lo reacomodan y va a volver a su posición original, entonces esta es la ventaja que ofrece este material, pues que es altamente manejable, manipulable, se corta fácilmente, pueden hacer cualquier tipo de figura, hay infinidad de colores, texturas, y es otro mundo el evafoma, o sea que también pues es una opción más para decorar las piñatas, aparte de pintarlas, aparte de utilizar el papel crepe, aparte de utilizar el papel tisú, y no sé qué otras cosas más se pueden utilizar para decorar piñatas, pero bueno, eso es la abertura, ya saben que yo siempre la hago arriba, donde la tengo, la tengo aquí, se fijan, este es mi cuadrado de la abertura, también siempre decorado para que vaya acorde con la piñata y digamos esté bien, tenga un acabado bueno, y bueno, nada más, esa es toda la piñata, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, déjenme sus comentarios abajo, también los espero vía Facebook, mi Facebook es Piñata Celebration, ahí háganme sus preguntas, consultas, compartan también las fotos de sus trabajos que están haciendo, así aprendemos todos juntos de la mano, y les quería seguir diciendo que están todos invitados, si quieren tomar el curso que doy vía Skype, este es un curso, digamos yo lo puedo dar básico para las personas que comienzan de cero, pero para aquellas personas que comienzan, que ya tienen una base en la piñatería, pues podemos comenzar a ser una figura completa de cuerpo entero, que de hecho sí toma un poco más tiempo, tienen que ser más rápidas trabajando, porque ustedes y yo trabajamos simultáneamente en la misma piñata, para que ustedes puedan ver cómo hago yo, y digamos yo pueda ver qué es lo que ustedes están haciendo, y corregir en el momento, in situ, para las personas que sin embargo comienzan por primera vez a hacer piñatas, pero que quieren tomar el curso, están interesadas en abrir una actividad de este tipo, pues comienzo con una figura básica que es la cabeza de cualquier personaje, que también no es cosa simple, pero que teniendo, digamos dominando luego el tema de la cabeza, de la forma nariz, ojos, boca, perfil, básicamente perfil, porque no es cuestión de poner ojos y una sonrisa, de eso lo hace cualquiera, el tema es hacerles el perfil que tiene el personaje real, entonces dominando esto, ya se puede digamos avanzar con otras partes del cuerpo, y de hecho la mano también se agiliza, y entonces se puede trabajar las piñatas con cuerpo, entonces, ay perdón, mándenme un email, abajo voy a dejar mi email, para que me pregunten si están interesadas en cómo se da el curso, generalmente lo de vía Skype, mejor dicho, siempre lo de vía Skype, es de uno a uno, es en vivo y en directo, no mando videos, de hecho mando algunos videos para revisar mucho antes de que comience el curso, mando también una lista de materiales que necesitarán para comenzar el curso, comienza el día del curso, arrancamos con la piñata, tenemos tres días para comenzar y terminarla, luego ustedes me envían los trabajos por foto, la piñata terminada, la publico en mi página web, y también se gana un día de publicidad en mi página, perdón, en mi canal, y bueno, eso es todo, así es de que mándenme para saber el costo y básicamente cómo se da el curso, ¿ok? Eso, y también estoy dando cursos de modelado de figuras en pasta de azúcar, que también es una técnica muy difundida, digamos muy de moda, difundida a medias porque no la difunden así completa paso a paso, yo sí lo he hecho en algunos videos, realmente sí me he tomado el tiempo y de hecho me han criticado porque los videos son muy largos, pero bueno, ese es el tiempo real que toman los trabajos, o sea, nada se hace así, ¿no? Y lo que se hace así es magia y yo no hago magia, entonces, pues mis trabajos demoran y yo los colgo tal cual y trato en lo posible de no editarlos, y entonces ese es el tiempo que demora un trabajo así, ustedes tienen que tener paciencia y si les gusta, pues simplemente los videos les van a gustar, si ustedes quieren ver un trabajo de un minuto, pues hay muchos canales que ofrecen trabajos de un minuto y ojalá ustedes también puedan hacerlos en un minuto, cosa que yo realmente dudo, pero bueno, entonces, como les digo, ¿por qué les estoy diciendo esto? Simplemente porque ya hay muchos comentarios de que muy largo se edita, muy largo se edita, corta, muy largo se edita, corta, entonces yo digo, cuando yo comencé y no sabía nada, la verdad es de que yo quería ver más, quería saber más, quería ver, ¿y ahora qué hago? pero todo el video era lindo, bien editado, flores, fotos, marcos, pero de fondo no había nada, o sea, era como una magia, o sea, comienza y luego termina el trabajo, entonces decía, ¿y ahora? ¿y en el medio? ¿cómo hago? ¿qué hago ahora? pero bueno, entonces, por eso es de que decidí, luego cuando yo aprendí a hacerlo, a compartir, y pero compartir todo, ¿no? si uno va a compartir algo, o lo das todo, o mejor no lo das, no lo das, y bueno, esa es mi óptica de vida, y espero que ustedes la valoren tanto como yo, bueno, eso, entonces, quedamos en contacto, besitos para todas ustedes, un abrazo fuerte, muchas bendiciones, siempre con Dios, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, y regalen un like, chao, muchas gracias. ¡Gracias!